Se definieron dos cambios para las mesas de votación en esta zona de influencia del proyecto Hidroituango. Un cambio es que se pasa una mesa de votación del corregimiento de Puerto Valdivia hacia la cabecera municipal de Puerto Valdivia y en Caucasia se fusionan dos puestos de votación en un colegio. Les tenemos el informe. El Comité de Seguimiento Electoral de Antioquia definió las medidas que se adoptarán durante la jornada de elecciones presidenciales de este 27 de mayo en los municipios ubicados en la zona de influencia de Hidroituango. Se definieron dos modificaciones en los puestos de votación. Uno se trasladó del corregimiento de Puerto Valdivia para la cabecera de Valdivia. Por lo tanto, el puesto de votación que está dispuesto para Puerto Valdivia se reubicó en la parte urbana de Valdivia. Se apropiaron carpas, lugares adecuados, los jurados, ya todo está organizado. En Caucasia se fusionaron dos puestos de votación en un colegio. En el municipio de Caucasia, donde el puesto de votación ubicado en la cabecera, sede principal del Divino Niño, se va a fusionar con el sede de San José Divino Niño, porque ese puesto, ese área ya está inundada, por lo tanto se hace necesario desplazarlo donde está la comunidad. No hay amenazas que impidan el normal desarrollo de la jornada electoral en el departamento.